donde se hace una selección por plantel y por centro, de los 69 que tenemos en el colegio de bachilleres en todo el estado. Tenemos alrededor de casi 33 mil alumnos en todo el estado. En los intramuros se sacan las selecciones representativas que van a las divisionales regionales y que por región van a salir los ganadores que tienen derecho a participar y a representar a su plantel en esta, la final escala. Tenemos 2 mil 292 alumnos jóvenes entre los 15 y 18 años que estarán a partir del día de hoy hasta el viernes representando a sus planteles. A parte de esos 2 mil 298 alumnos, tenemos entrenadores, entrenadoras, directores de plantel, subdirectores de plantel, responsables de centro, personal de dirección general, personal de recursos materiales y de apoyo para que todo esto pueda ser posible. Tenemos también algo muy especial que se realiza dentro de esta final de la muestra deportiva, que es las finales de escolta de bandera y de banda de guerra. Tenemos 7 escoltas finalistas que buscarán ser un primer lugar en el estado y tenemos 107 bandas de guerra también en la final. Esto se estará llevando a cabo ya en un poquito rato, a partir de las 2 y media, 3 de la tarde, empiezan antes de la inauguración. Y de verdad, ojalá que se puedan por ahí dar una vuelta, porque de verdad la calidad de las bandas de guerra y de las escoltas de bandera, de los finalistas de colegio de bachilleres, son dignos de admirar. La movilización de 26 mil muchachos en las tres etapas, es una logística que es bastante grande para poder llegar al día de hoy. Para que se pueda participar en 12 diferentes disciplinas, que quiero comentarles las sedes en donde vamos a estar en todos estos días. Vamos a estar en el centro ferrocarrilero, en donde va a ser la ceremonia de inauguración con la presencia de nuestro gobernador del estado, el doctor Juan Manuel Carreras López, a las 4 de la tarde. Ahí mismo en el ferrocarrilero es la final de escolta de bandera y de bandas de guerra. Tenemos también a la par la reunión ordinaria de nuestro consejo estudiantil, es decir, de la Federación Estudiantes. Tenemos ajedrez, animación deportiva. El ajedrez va a ser en el auditorio de la escuela secundaria Benito Juárez. ¿Perdón? Benito Juárez. Sí. La animación deportiva, lo que es porra y baile. Vamos a estar en el Teatro del Pueblo, de la feria. Vamos a estar el día jueves, va a ser ahí el evento magno que va a estar protagonizado. Generalmente este evento lo hacemos en el Auditorio Miguel Barragán y nunca tenemos una sola localidad para este evento. Ahora lo vamos a hacer en las instalaciones de la feria el día jueves a partir de las 3 de la tarde. Tenemos atletismo varonil y femenil, que será en la pista atlética del Parque Los Azares. Tenemos baloncesto, que también van a ser en las canchas del Parque Los Azares. El baloncesto 3x3 de igual manera. El handball o balón mano, que también va a ser en la cancha techada del Parque Los Azares. El béisbol va a ser en el campo del Parepuca y campo del Refugio. El béisbol y el softball, ambas disciplinas. El fútbol, tanto varonil como femenil, será en el campo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en el campo del Parepuca. El vólibol de sala será en las canchas del Parque Los Azares y el vólibol de playa va a ser en el balneario Las Magdalenas. Estas son todas las sedes y son todas las disciplinas en las que estaremos participando y en las que, bueno, pues yo le pediría a la comunidad y a la sociedad de Río Verde y de Ciudad Fernández, pues que nos apoyen, porque a partir de hoy verán muchos jóvenes en la calle, seguramente preguntando alguna dirección, por algún restaurante, por algún hotel. Con gusto sabemos que toda la zona hotelera de ambos municipios, a partir de hoy, tiene un 100% de cobertura por este evento, ya que algunos llegan a hoteles y otros aprovechar la ocasión para agradecer a las familias de Río Verde y Ciudad Fernández, a las familias de nuestros alumnos y alumnas que están hospedando jóvenes y están hospedando muchachos también. Entonces, los hoteles llenos, las casas también con nuestros estudiantes y con el apoyo, pues también de nuestros presidentes municipales que hemos podido hacer este gran evento. Muchísimas gracias a todos y me gustaría cederles la palabra a los presidentes municipales. Adelante, presidente. Bueno, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Saludo con mucho aprecio, con mucho gusto, y le doy la más cordial de las bienvenidas aquí a nuestro querido municipio de Río Verde, a la maestra Marianela Villanueva Ponce, quien es la directora general del Colegio de Bachilleres en el estado de San Luis Potosí. Agradezco la presencia también del maestro Sergio Dávila Espinosa, quien es director académico del Colegio de Bachilleres. Agradezco también la presencia, saludo con mucho gusto al maestro Luis Potemos Sánchez Rangel, encargado de actividades escolares. Y por supuesto que agradezco la presencia aquí, saludo con gran afecto al presidente municipal del municipio vecino de Ciudad Fernández, saludo con mucho gusto a Alfredo Pérez Ortiz. Y bueno, también agradecer la presencia de los diferentes medios de comunicación, que son parte importante porque nos ayudan a difundir este tipo de acciones, de eventos que son muy importantes, no solamente para Río Verde, Ciudad Fernández, toda la región media es muy importante para todo el estado de San Luis. Y pues nosotros contentos porque viene a generar una gran derrama económica, aparte de fomentar y fortalecer todas esas actividades deportivas, ya que en esta son más de 40 planteles de todo el estado del Cobach. Y felicitarlos porque desde 1984 los Cobach en todo el estado iniciaron con 8 planteles, hoy en la actualidad tienen 40 planteles en 40 diferentes municipios, aparte los 29 centros de educación media superior a distancia, los EMSAT, y felicitarlos por esto y decirles que este evento que comienza hoy, hoy 19, y que más tarde a las 6 horas, a las 4 de la tarde vendrá el señor Gobernador a hacer la formal inauguración de este evento, que será de hoy martes 19 al viernes 22 de noviembre, en donde contaremos con la presencia de 2.292 jóvenes contentos porque Río Verde y Ciudad Fernández pues se va a llenar de juventud con estos 2.292 jóvenes que vienen en representación de 32.855 jóvenes que son los que hay estudiando en los Cobach en todo el estado y bueno, nos sentimos muy contentos por este tipo de eventos y que por primera vez se salen de la capital y agradecerles el que hayan puesto sus ojos en estos dos municipios conurbados que es Ciudad Fernández y Río Verde y muy agradecidos con ustedes por esa distinción que nos hacen y de contar con esta muestra deportiva y que es el 36ª muestra deportiva de Cobach en todo el estado y bueno, son todos ustedes bienvenidos y a todos los jóvenes que hoy nos visitan que a partir de hoy nos van a estar visitando estos 2.292 jóvenes son todos bienvenidos y aquí siempre habrá un lugar para todos ustedes muchas gracias gracias presidente bueno, buenas tardes nuevamente a todos y agradeciendo la presencia de todos los medios de comunicación aquí presentes pues agradecer a la maestra Marianela Villanueva Ponce directora general de los Cobach y también al maestro Sergio Dávila Espinosa director académico así como también al maestro Samuel Moreno Monsiváez director del plantel 05 que se encuentra aquí con nosotros así como también al maestro Marco Antonio Tobar director del plantel 20 y al licenciado Carlos Hernández director de ENSAT de Plazuela así como también al maestro Luis Coctemo Rangel Núñez aquí presente y bueno, pues agradecerles por voltear a ver a la zona media a Río Verde y Ciudad Fernández la verdad que estamos muy contentos y la verdad que es un gran evento recibir a casi 2.300 alumnos pues es un gran evento de verdad que a nosotros como presidentes municipales presidente municipal de Río Verde que estamos trabajando en conjunto en muchos temas pues cómo no trabajar en esta gran muestra deportiva de estos más de 2.200 alumnos entonces la verdad que estamos muy contentos los vamos a apoyar en Ciudad Fernández estamos dispuestos apoyando con instalaciones deportivas vamos a apoyar con seguridad pública vamos a apoyar también con el tema de ambulancias todas las facilidades entonces la verdad que estamos muy contentos en Ciudad Fernández es recibir a toda esta gente porque además vienen entrenadores vienen las familias de estos alumnos y entonces es una derrama económica importante para nuestra zona y bueno pues esto es fomentar el turismo aquí en la zona media entonces estamos muy muy agradecidos con la dirección de Covach de verdad por voltear a ver aquí a la zona media entonces pues muchas felicidades por esta logística porque es una logística impresionante es mucho trabajo nuestro reconocimiento y respeto para todos ustedes como directores de Covach y bueno por recibirlos con los brazos abiertos y muchísimas gracias por tomar a la zona media en cuenta Gracias, gracias Presidente ¿A quién le debemos esta gestión de haber traído esta muestra por primera vez después de 26 años que salieron de la capital del Estado esta gestión para traer esta muestra a Roberto Hernández? Pues la verdad es que la verdad es que fue una idea que surgió de nosotros como equipo en la dirección general yo soy una convencida que las experiencias de vida son grandes aprendizajes para los jóvenes y que un joven que brinca las barreras de su comunidad de su municipio y que bueno fuera que de su estado también pudiéramos tener eso y cuando se da la oportunidad también los apoyamos es un aprendizaje muy grande muchos de nuestros jóvenes que vienen ahora no conocen la zona media entonces yo creo que como potosinos tenemos nosotros que fomentar que el turismo local primero sea entre nosotros mismos entre San Luis Potosí y que nuestros jóvenes y sus familias se les amplie un poco el panorama y también vean diferentes formas de vivir de pensar, costumbres, comida, etc. porque cambia mucho nosotros los potosinos sabemos que las cuatro zonas tan hermosas y tan ricas que tenemos son merecedoras de conocerse unos con otros entonces en dirección general yo tomé ese reto lo compartí con mis compañeros de la dirección académica con el coordinador de zona el ingeniero Pesina y con mis directores del plantel 05 del 20 y del EMSAT 27 y les dije ¿cómo ven? tenemos este reto me dijeron adelante maestra y es por eso que se determinó ahorita me estaba diciendo el director del plantel de Ciudad Fernández que las familias del 05 de ahí de los que son coyotes los del 05 que mis coyotes de ahí del 05 ya habían recibido gente ahorita de Tampacán habían recibido gente de la sierra de Matlapa que habían recibido gente de la capital y algunos de la zona del altiplano y que esta experiencia tan rica de vivir las familias recibir a otro muchacho de otro lado y estos muchachos de venir a lugares donde nunca han venido pues es la verdad algo muy significativo entonces aparte de lo rico de la convivencia del deporte de la competencia pues es también yo creo que mucho aprendizaje ¿a nivel estatal cómo evaluó el trabajo de estas instituciones en la zona de la zona? Muy bien la verdad es que el COVACH y el EMSAD de zona media tienen una calidad académica muy grande el 05 es el más grande después tenemos al 20 el 05 es considerado como plantel B el plantel 20 de Río Verde Sá y el EMSAD de Plazuela con una matrícula tan grande a pesar de trabajar en un turno espertino y ofrecer bachillerato de calidad a muchas comunidades que quedan más retiradas de las dos cabeceras municipales ¿no? entonces la verdad ellos han sido ganadores siempre en 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 estas muestras y el día de hoy precisamente el plantel 20 de Río Verde el presidente aquí si no sabías les platicamos están viajando son cinco muchachos son dos de de Río Verde dos de La Palma ah no no pero de Río Verde el equipo era de cinco y van dos representantes van camino a Oaxaca ellos si se acuerdan en la jornada académica de competencias resultaron ganadores con un proyecto de una bicicleta ecológica para retirar el lirio de la laguna de la media luna ellos fueron a la estatal con este proyecto y de la estatal ganaron el CONACYT invitó y ganaron y van ahora en representación de San Luis Potosí con este proyecto van viajando a Oaxaca para para la final estatal entonces la verdad es que el 05 el 20 y el EMSAT 27 son centros y planteles que tienen muy muy buenos resultados a nivel estatal yo creo que nos marcan el ejemplo a muchos a muchos adultos y a otros muchos muchachos que tienen mucho más recurso equipamiento y apoyo que los muchachos de nuestros EMSAT quiero decirles que el EMSAT 27 en deporte y también en su escolta de bandera han destacado a nivel estatal los últimos años es un verdadero ejemplo para otros muchos muchachos que tienen mucho más apoyo y yo creo que nos enseñan que cuando algo se quiere se puede y que muchas veces lo que pareciera obstáculos es lo que los hacen más fuertes miren la escasez de recursos la tenemos todos por todos lados no me dejarán mentir aquí mis presidentes y todos los que representamos alguna institución pública pero yo creo que la suma de esfuerzos no podemos dejar que este tipo de acontecimientos que son los que realmente traen un aprendizaje no podemos permitir que se recorte ningún tipo de recurso para esto la educación es un pilar fundamental y a muy particular punto de vista es lo que puede llegar a sacar cualquier país y su sociedad de cualquier evento dificultado situación complicada yo creo que nuestros muchachos en formación entre los 15 y 18 años son los que menos merecen que este tipo de cuestiones se recorten y vamos a estar trabajando para que así sea pues como sabemos tenemos de todo no o sea definitivamente los riesgos psicosociales en una edad tan vulnerable como es la adolescencia siempre van a estar presentes y no nada más ahorita el deporte el arte la cultura son herramientas fundamentales para luchar contra eso y creo que debemos ayudarlas entre todos a fomentarlo director doctor nada más es este los que vayan de aquí pasan a una etapa nacional que va a ser entonces este año todavía no tenemos la sede generalmente nos anuncian la sede en el mes de enero en febrero más o menos el año pasado fue en Michoacán en Aguascalientes así es perdón en Aguascalientes entonces en enero febrero sale ya el anuncio de la sede donde van a ser el CONADEMS ok y el COVAX les paga todo si van con todo pagado van con todo en este caso en este encuentro estatal ¿cuentan los chavitos con algún tipo de seguro una lesión que tengan? el 100% de nuestros jóvenes que están participando hoy y hasta el viernes en la muestra deportiva tiene un seguro de gastos médicos cubierto absolutamente el 100% de los participantes de hecho es un requisito para poder participar